Hola mis chicas guapísimas, ¿qué tal estáis? Hoy tengo un haul, ya sabéis que me encantan probar productos nuevos y hoy os voy a hablar un poquito de una marca que es nueva para mí se llama Sensilis y tuve la oportunidad de conocerlos un poco mejor en un evento blogger así que tenía pensado enseñaros cómo fue el evento, las cositas que nos enseñaron y también los productos que tengo para poder probar Tuve la oportunidad de conocer esta marca gracias a la farmacia Regolodos que es una pequeña farmacia en mi ciudad que vende sus productos de cosmética, belleza y demás en su página web online con gastos de envío gratuitos a toda España así que gracias a ellos tuve la oportunidad de asistir a este evento blogger que resultó ser mucho más increíble de lo que yo me estaba esperando En cuanto entramos por la puerta me quedé completamente sorprendida de ver ese espacio tan bonito tan bien decorado con velitas, maquillaje, belleza y todas esas cosas que a nosotras nos encantan En cuanto llegaron todas las chicas lo primero fue una presentación por parte de las representantes de Sensilis que fueron estupendísimas y además fue en este sitio tan bonito todo preciosamente decorado donde teníamos todos los productos para poder ver y tocar y también nuestra pequeña bolsita de la farmacia Regolodos Dentro de esta bolsita teníamos este precioso blog de notas en forma de corazón y este lápiz para poder anotar las cositas que quisiéramos ir escribiendo como los números de los colores de pintalabios Y luego también dentro de la bolsita tenemos este bonito set de manicura de la farmacia que para mí será súper útil para llevar de vacaciones Lo primero que querían las chicas de Sensilis es que quitásemos un poco esa idea preconcebida que teníamos de la marca un poco que fuese para gente más madura sino que realmente es una marca para todas las edades sobre todo entre 30 y 40 años debido al tipo de productos que venden pero aún así que sobre todo es una marca de cosméticos y productos que lleva 40 años en el mercado que siempre ha utilizado productos naturales, sin parabenos que no testean animales y que no contiene productos tóxicos ni siquiera zinc A mí me pareció muy interesante esta diferente propuesta de imagen porque la verdad es que como pude ver es maquillaje y productos y tratamientos que son buenos para todas las edades realmente o todo tipo de problemas de la piel Tuvimos la oportunidad de probar muchos productos diferentes y es que la verdad es que Sensilis vende todo tipo de productos no solamente de maquillaje sino también cuidados de la piel, tratamientos, protección solar tratamientos corporales, capilares la verdad es que no pudimos ver toda la gama de productos lógicamente pero sí que vimos algunos de cuidados de la piel y de maquillaje que la verdad es que era lo que más nos emocionaba a nosotras las bloggers Me quedé gratamente sorprendida con la cantidad de colores que había para el maquillaje no solamente eran colores aburridos sino colores emocionantes y además todos los ingredientes eran buenos y contenían tratamiento entonces por ejemplo los pintalabios contenían ácido hialurónico y también retinol que todos sabemos que es bueno para la piel Luego también había una zona de tocador donde teníamos todo tipo de productos de maquillaje para poder probar, es que no os podéis imaginar vamos, que podíamos probar de todo y nos lo pasamos bomba poniéndonos cosas, probando diferentes colores, anotando lo que nos gustaba la verdad es que fue muy divertido Pero la tarde no acabó ahí sino que había un servicio de catering de la mano del restaurante Paprika de Lugo que es un restaurante de todo lujo, de comida increíble y pudimos probar su riquísimo sushi, su tartar gazpacho todo increíblemente rico y además tenían Bloody Marys en pequeños tubos de ensayo vamos, increíble, estaba todo riquísimo ay, y las mini hamburguesas, Dios mío, qué rico pero no solamente había salado sino que había dulces y para las golosas como yo había un montón de dulces y de tartas con el pequeño simbolito de Sensilis bueno, es que era una pasada, había tartaletas de mousse, tartaletas de frutas, galletas ay, estaba todo, bueno, riquísimo la verdad es que no cené cuando llegué a casa porque es que estaba de... me comí de todo, vamos, increíble y después de hablaros un poquito del evento blogger os voy a mostrar las cositas que tengo y están en esta bolsita tan cuca es súper emocionante porque tengo algunos de los productos que más ganas tenías de probar de la marca Sensilis lo primero que quería mostraros es esto se llama Skin Delight Revitalizing Black Exfoliator y esto lo probamos en el evento y la verdad es que me dejó muy sorprendida es este exfoliante de color negro contiene carbón activo y además unas partículas increíblemente finas que sirven para hacer como un peeling o como una microdermabrasión, vamos, en casa y lo mejor de todo es que ayuda a que la piel se rejuvenezca porque estamos eliminando las células muertas y todo eso lógicamente este no es el mejor para pieles sibles pero de todas maneras tengo muchas ganas de probarlo y de contarlos y huele a regaliz negro, increíble el siguiente producto también tengo muchísimas ganas de probar y es su famoso aceite es el Supreme Wheel Essential Detox y esto contiene 10 aceites esenciales diferentes lo cual es increíble y lo podemos utilizar para el cabello, para la piel, para todo el cuerpo y además es que viene en formato spray lo cual es muy útil porque podemos aplicarlo así directamente sobre el cabello, sobre la piel y además nos va a ayudar a que esté todo hidratado más bonito, más brillante y huele estupendamente ahora paso a productos de maquillaje y este primero tenía muchas ganas de probar y es el Skin Performer Perfecting Smoothing Paste y esto básicamente es súper base y como veis es de color rosa para corregir el tono de la piel y contiene siliconas volátiles que supuestamente son mejores que las normales aunque tengo que leer un poco sobre eso a ver si eso es verdad de todas maneras tengo muchas ganas de probarlo y ver qué tal va debajo del maquillaje porque a mí las prebases me gustan bastante para eventos especiales y cuando queremos tener la piel perfeccionada y para acabar el último producto de maquillaje que tenía muchas ganas de probar es lo que llevo en los labios y es este pintalabios de Sensilis su Velvet Satin Comfort Lipstick en el tono 213 Rouge como veis es un pintalabios rojo neutral muy muy potente, muy bonito y Sensilis en su gama tiene tres tipos de pintalabios los que son de acabado mate los de acabado satinado como este y después los de brillo en particular este proporciona mucha pigmentación pero es muy hidratante muy cómodo sobre los labios y como contiene ácido hialurónico va a hacer que los labios sean muy bonitos y el retinol los va a tratar para que no envejezcan así que tengo muchas ganas de contaros qué tal va y hacer una review a fondo cuando la haya probado mejor así que esos han sido todos los productos en este haul tengo muchas ganas de probarlos más a fondo y contaros lo que me parece ya sea en el blog o quizá también aquí en el canal muchísimas gracias a Sensilis y a la farmacia Regolodos por contar conmigo invitarme a este evento tan precioso e increíble y gracias, gracias a vosotras las que estáis viendo mis vídeos y siguiéndome en el blog porque es gracias a vosotras que tengo la oportunidad de asistir a estos eventos probar estos productos y así poder contaros si son buenos o no y si valen la pena así que muchísimas gracias no sabéis lo mucho que os lo agradezco nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias chao chao son perfectos para utilizar día a día hay estos tres tonos mates y después estos con brillo como veis son diferentes colores marrones y este negro con purpurina dorada además viene con este colorete rosado tan bonito y además es la que he utilizado hoy para poder enseñaros he utilizado estas para mezclar los colores y después llevo esta sobre todo y esta